¡Mmm! ¡Querido! ¡Por fin has matado a esa sabandija asquerosa! El muy cerdo se suicidó. ¡Oh! ¡Admítelo! Estabas jugando con él. Pudiste pegarle un tiro en la pierna o paralizarlo con zap. Te di armas excelentes. ¿Qué? ¡No! Preparó todo ese puñetero circo por adelantado. No te preocupes, cariño. No se lo diré a nadie. Solo te pertenezco a ti. Nadie sabrá que obligaste a Petrov a suicidarse. ¿Lo consideramos un regalo de compromiso, tía Ron? Una palabra más y te juro que te muelo a golpes. Todos los hombres sois iguales. Le quitáis lo que os interesa a una mujer y la dejáis tirada como un juguete roto. Te di lo mejor de mi vida y me tratas como a una máquina sin alma. Vete a la mierda. ¿Quién coño te crees que eres? Soy tu mujer especial. Te prometo lealtad eterna, corazón. Pues sé especial y leal, pero con la bocaza cerrada. No tengo tiempo para tus mierdas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Date prisa! ¡Llama ya a la enfermera! Está todo bien Tómatelo con calma Los jefes saben lo que hacen Diman, no llevo aquí ni una semana Y ya he visto cadáveres de sobra para toda una vida Este sitio parece una clínica normal No tenía ni idea de lo que era ¿No te dio una pista el hecho de que sea un complejo secreto? Esto es un poco verde para ser guardia Sobre todo en un hospital Mira, no somos carniceros como esos científicos No estamos aquí para matar a nadie Solo para impedir que se escapen No pasa nada, en serio Limpia Concéntrate Ten controlada esa incisión Vale, un momento Concéntrate Mierda, aplica presión Los tejidos no volvieron a absorber el polímero Así que creó una cavidad patológica Tienen ódulos como este por todo el cuerpo ¿Qué pretenden sacar de la gente esos cerdos desalmados? Quizá tengáis razón, camaradas Pero no os incumben Haced vuestro trabajo Soldado, trae al siguiente Sí, camarada coronel El polímero debe ser absorbido En caso contrario, salvad a quien podáis Y limpiad esto Charles, ¿qué es este sitio? ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov Es el origen de todas las innovaciones biológicas De la instalación 3826 Aquí se llevan a cabo experimentos únicos Desde la cría de nuevas especies de animales Hasta el desarrollo de nuevas tecnologías De exploración espacial ¿El espacio? ¿Los exploradores lunares salen de aquí? ¿No de Chelomey? En la exploración espacial No solo se emplearán vehículos Por supuesto harán falta naves y exploradores Pero luego, ¿qué? ¿Qué pasará cuando los humanos pisen Marte? ¿Aquí crían animales para Marte? Sí, entre otras cosas Además de criar nuevas especies adaptadas a las condiciones de Marte La ciencia soviética busca formas de hacer el planeta rojo Más habitable para el hombre ¿Entonces nos van a dar branquias para nadar en océanos de gas? Los océanos de gas están en Júpiter Mayor En Marte hay bajas temperaturas y huracanes letales Pero básicamente es lo que dices Los límites de tu especie aún no han sido estudiados ¿Entonces los avances médicos y los sistemas de soporte vital salieron de aquí? Así es, camarada mayor Tantos genios que trabajaban en beneficio de la humanidad Y ahora están muertos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eres increíble, profesor! Admiro la elegancia y la lógica de tu cálculo... ...el trabajo en la adaptación polimérica... ...es una gran contribución a la ciencia. Muchísimas gracias, pero fue un trabajo en equipo. Perdona... ¿Quién eres? Ivan Vicov, ayudante de Laboratorio Junior en el Complejo Paz... Estoy en los alumnos, pero mi sueño es trabajar a tus órdenes. ¡Me fascina tu obra! Tu pasión es encomiable... ...pero también un poco preocupante. El de los polímeros es un campo científico con gran potencial... ...que evoluciona rápidamente... ...pero me temo que la pasión no bastará para hacerlo avanzar. Hablemos de nuevo dentro de un mes y ya veremos qué se puede hacer. De momento, discúlpame... ...la ciencia me llama. ¿Un mes? Pero no puedo esperar un mes... ...sabrás de mí, profesor... ...te lo aseguro. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué te jodan, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Te jodan, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Estúpida muñeca! ¡No quiero que me ventas ese veneno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es verdaderamente una tierra mágica, donde proliferan las visiones extrañas y los personajes peculiares. Un lugar de emociones increíbles y libertad absoluta. Una región donde lo sabes todo pero no entiendes nada, no hay preocupaciones ni ansiedad. Es el regalo que te ofrecemos, soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. Enfermera, el dispositivo. El cerebro está listo para el implante. ¡Gracias! Ya no estás, profesor. ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste desprecio. Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin... Aún me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la del perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Putos cabrones ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Hay montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. Hostias, joder. Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea, y hacen falta personas. Pero, ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería... No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. Sí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sucio animal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!